¿Hablaron del tema al aire, lo que sucedió con este posteo de Ángel? Ah, del Ángelito. ¡Angelito! ¿Para qué subiste eso? Sí, me comprometió. No me nomé copa. Igual hablé con Ángel, así que... ¿Te molestaste? No, no me molesté. No me molesté. Pero sí, para mí hay que tener cuidado un poco con lo que se sube. Porque no hay pruebas, no hay pruebas donde yo, no sé, pego, grito, qué sé yo. ¿No sucedió eso que algunos vecinos... No, no sucedió absolutamente nada. Nicole lo cree, sí. De hecho, ayer le hicimos una nota y dice que hay muchos videos en los cuales sus hijas están con tus amigas y rodeadas de botellas de alcohol y ella está intranquila. ¿De botellas de alcohol? No. No, mirá, la realidad es que yo en mi casa disfruto de mi departamento. No vivo sola, vivo con Fabi. ¿Y hacen juntadas ahí con las nenas? Por supuesto que hago juntadas con mis amigos cuando está Fabi con Fabi. Sí, yo vivo ahí. ¿Estando las nenas? No te puedo contestar eso. Pero sí hago juntadas, hago asado, disfruto de mi casa. Pero de ahí a tomar... Pará, nosotros nos juntamos muy seguido y quizás sí, hay una botella de vino, tomamos una botella de vino. Pero nada, de ahí a ser borracha y un paso como grande. Pero ella no habla de una botella de vino en la mesa cuando se cena y toman los adultos. Habla de como botellas en la mesa y amigas, o sea, previa y sus hijas. Siempre hubo una botella. Cuando se termina esa, se abrirá otra, pero siempre hubo una botella. Pero para botellas de vino, chicos, es un montón, ¿no? No dijo de vino, de alcohol. A mí me quedó la impresión de que hacés las previas con tus amigas y están las hijas de esas. Hay una historia que subí... No, yo no subí, claro, yo no subí. Creo que subí a alguna de mis amigas, o no sé, que sí, que estamos con mis amigas, celebrando, teníamos algo para celebrar y nada. Pero, chicos, hay como un límite, o sea, borracha no soy, trato de dentro de todo alimentarme bien y me doy mis permitidos como cualquier persona. Ahora no se puede tomar una copa de vino que uno es borracho, chicos, dale. Bueno, algo para decirle a Nicole, porque ella no está tranquila y dice que habló con Fabi y le dijo, si vos no estás, que vengan con la mamá, pero no pueden quedarse con Mika sin Fabián y dice que ustedes eso no lo comprenden. Yo eso no me voy a meter, yo vivo con Fabián, vivo. Tengo ciertos derechos y obligaciones que, nada, es mi rol y punto, pero yo vivo con él. Así que hago solo mi papel y no jodo a nadie.